Asalamu alaikum mis amigas, como estamos el dia de hoy? Miren lo que me trajo una vecinita, eso pescado asi, 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 asi con su salsita, me trajo bien linda porque el dia de hoy yo les lleve este, del taquito que hicimos que hicimos pollo, con este, en chile verde y ella bien linda me regresó, me regresó mis platitos con pescadito pescadito frito, tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo me acuerdo que una de mis tías le encantaba así y en México nunca lo he probado así, pero es mi primera vez que lo voy a probar aquí, a ver que tal nos va mi esposo me dice que es estilo Balochistán y que está muy sabroso, asi que lo voy a probar y ya les estaré contando a ver que tal nos fue sale, vale mis niñas, eh no mas, mas no mas, mas no mas, que cosa tan rica jejeje, ala papis mis niñas hermosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!